¡Oye! ¿Qué me ayudará a llorar mis penas? ¿Qué me ayudará a llorar mis penas? ¡Ay, que si te da la gana! ¡Ven acá, mamá! ¡Ay, que si te da la gana! ¡Ven acá, mamá! ¡Ay, que ven acá, mamá! ¡Si te da la gana! ¡Ay, que ven acá, mamá! ¡Si te da la gana! ¡Ven que se eche pa' acá con duple! ¡No le va a doler! ¡Como quiero hablar, que quiero a mi morena! ¡Como quiero hablar, que quiero a mi morena! ¡Ay, que por qué ella me ayuda a llorar mis penas! ¡Ay, que por qué ella me ayuda a llorar mis penas! ¡Que ella llora mis penas! ¡Por qué ella me ayuda! ¡Ay, que ella llora mis penas! ¡Por qué ella me ayuda! ¡Sí! ¡Va, buena! El mejor sonando 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 El mejor sonando